Te adoramos Señor. Señor eres fiel. Amén. El Señor es fiel. Amén. En la Palabra de Dios, Primera de Corintios 1.9, dice, Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Señor es nuestro. Amén. Amén. Vamos a seguir alabándole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor eres fiel y sumiste licoria eterna. Señor eres fiel y sumiste licoria eterna. Gente de todas. Llegó el Dios. De generación a generación. Te adoramos hoy. Aleluya. 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 Te adoramos hoy. Señor eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya. Aleluya. Te adoramos hoy. Señor eres fiel y sumiste licoria eterna. Aleluya. Aleluya. Te adoramos hoy. Aleluya. 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 Te adoramos hoy. Aleluya. Te adoramos hoy. y y y y y Aleluya, we were to see you For who you are You are good You are good All the time, all the time You are good All the time, all the time You are good You are good All the time, all the time You are good You are good All the time, all the time You are good Señor, eres fiel y tu misericordia eterna 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 Gente de todas, de generación, de generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, eres Señor Aleluya, aleluya Aleluya, we were to see you Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, eres fiel y tu misericordia eterna Eres fiel y tu misericordia eterna Unalles fiel y tu misericordia eterna Aleluya, aleluya